Le presento al plan Conectados, la integración de la escuela sabática con los indicadores de crecimiento del discípulo. Un plan basado en principios de crecimiento integral, causalidad, simplicidad y sinergia. Y en tu iglesia, ¿cómo están haciendo discípulos? Hoy presentamos una herramienta que permite gestionar y observar en tiempo real el crecimiento de los seis indicadores. Fomentando así una iglesia viva y generadora de nuevos discípulos. Un gran paso hacia una iglesia más fiel y misionera. Antes de empezar, queremos decirte que los datos que serán presentados a continuación son obtenidos en su mayoría del informe trimestral integrado, que es llenado por cada una de las secretarias y secretarios de las iglesias locales. Trabajamos para que estos datos sean cada vez más exactos. Esta es una excelente oportunidad para que reflexionemos sobre la misión de hacer discípulos. ¡Vamos juntos y conectados! ¿Estás listo? ¡Vamos juntos y conectados! ¡Vamos juntos y conectados! ¡Vamos juntos y conectados! Gracias.